si igualmente pero entera en la cara no te hace daño mi comandre tiene intestino resistente ya no podemos con esas cosas si hermana no se te olvide el hielo porque se hace un buen de calor chica gracias beba yo pidiendo mi leche de lactosada light y esta entera del vaso hay un fondo de todo esto la leche de otras derivada de vegetales no me gusta entonces hoy que me voy a dar el permiso pues me la tomo entera porque no puedo tomar en realidad lácteos por el tratamiento del acné pero pues ya que me di el permiso me lo voy a dar bien ay hermana pues te hubieras pedido un agua con hielo no hermana ya no yo pago no yo amiga ay no yo como crees no no yo amiga toma tira no 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 reciben el dinero no 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 ella esta loca de verdad toma medicamento controlado y se pone muy mal ya me puse mi gorrito de marietta de los ángeles y yo soy betsa hermanas se supone teniamos que platicar de las bodas y ya estamos llegando yo soy soltera yo si soy este team soy sola la verdad para siempre ojala y algun dia alguien se diga lo que mi viento osea yo soy muy fan de este gran canal porque yo me eche el video de Damián Cervantes va a Saboy Damián Cervantes va a Mazatlán osea David Cervantes Damián Cervantes va a grandes lugares que me han dado ganas de ir pero me da miedo me parece que tienes mucha reputacion hermana si hermana imagínate que te grabas me van a conocer luego luego ya cambio eso ya cambio eso ya no este como se llamaba Franco Clark entró en mi le escuché porque si tiene muy buen discurso si se la compro la Franco Clark ahora ay la otra que vas a aplicar la Franco Clark pronto amiga pronto siento que es como ya cuando tu carrera ya va ya es como oigan ya me hice heterosexual y así de mi luna de ella no voy a estar hablando primero que opinas de los bodorrios son un gasto muy necesario no mames gastan un chingo para un evento en el que no hay gente que ni conocen se me metió el popote y luego todos sacaban bien pedos osea me gusta a mi cuando voy y me pongo un pedo y la fiesta y así pero fuera de eso ay no yo seria la amiga que se mete con el con el novio sabes yo que iba a empezar a cantar y si me meto con el y si me meto con el y si me meto con el pero hombre no me vayas a a querer bajar aquí en esta colonia amiga y yo ya como me regreso si me meto con el bueno te metes con el pero que sea limpio y seguro y lo siento bajo tus condiciones y ni modo ni modo ay no hermana yo estoy bien no vayan a empezar yo ni la gusto ajajajaja te veo y se como le digo mi voldemort este yo la verdad es que si quisiera casarme no soy de relaciones abiertas ese es mi pedo que soy como muy conservador en todo eso entonces como que me falta como que según yo el indicado según yo pero a lo mejor el indicado nunca va a llegar entonces este tu como vas? tu como estas? yo estoy bien yo estoy bien si tu estas bien yo estoy bien charlie y yo no nos queremos casar osea podríamos hacer una fiesta pero no es que es mucho gasto y el tema es que si no pues reúnan de guisados que cada amiga ponga un guisado y tostadas y ya y ni modo y ni modo y asi un mole matamos un guajolote y el que alcanza y el que no pues hay una banda pónganse a bailar yo te pongo los esquites jajaja pero es que eres genigurosa hermana osea si pero yo no pero lo que si me encantan es algunos vestidos de novia no mames hay unos que si digo wow que preciosidad y a veces unas novias se ven puta pero preciosas y si dices que fuerte que hermoso que hermoso eso esta muy lindo es lo que mas me gusta de una boda ver a una novia yo si me quisiera casar pero si me casara no lo haria ni por la ley ni por la iglesia ay que jaja mujer si ajaja espiritual ajaja de que junto a mis amigos y a mi familia la gente mas cercana y de repente decirles quiero casarme aca que alguien sea el juez que sea como muy este simbólico ajajaja eso seria hermoso ay que que no se nos vieron guapas a mi me gustaria eso me gustaria en la playa tengo la idea de que la playa osea ay no que calor que calor y ahorita nosotros cortamos esto imaginate con un vestidazo con un trajezazo ay no de draga como eva blont no pero sabes ni siquiera ay esa boda estuvo bien ya ves a eso me refiero si 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 yo no fui invitada pero yo si estuve ahi pero si la vi estuve ahi grabando ah una asi ya ves asi si me gustaria si yo quiero ser copaje yo te quiero agarrar la cola agarrar la cola y yo Damián donde estas? hasta la gente que va de invitada que va asi como con estas playeras camisas de ay como les llaman esas camisas? las que son para el calor ay 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 esas guayaberas guayaberas wey tambien estan pasando la mierda asi de que estan sudando y en el calor y en el sol osea dicen me traes otra agüita porque ya me estoy deshidratando osea una vez me toco cuando fui a un hotel ver que había una boda ahi y habia un ventarral osea porque no hace tanto calor pero habia un ventarral y se llevo todas las mesas y la novia ahí gritando nooo no osea la mujer la paso fatal si me llevo a casar? no voy amiga en la playa no voy que perrana mi amor aqui esta aqui una vez yo soy Tim mi comadre y yo no voy a tu boda si es en playa si es aqui con todo gusto chica ay yo ya contemplaba este el postre la madrina de postre la madrina de postre como seria tu vestido ideal? es que sabes que no lo se pero lo que si se es que no lo se te pasa a ti que a veces cuando lo ves en alguien dices no mames esto esta precioso si y luego hay cosas que ves asi nada mas colgadas y como que no tienen vida ajá entonces no lo se pero es que tu le das vida a tu hermana cual es tu vestido ideal? yo si quisiera uno asi largo largo asi con una cola enorme es bien entalladito de aqui porque me va a poner a dieta claro maman claro yo tambien un año de dieta yo estoy comiendo puro hielo puro hielo preciosa a verga la azucar vaso de puro hielo te voy a llevar ok vamos a ir a probarnos vestidos yo le dije tu vente un dia asi con tiempo ok porque te voy a llevar a dar la vuelta dices tu te voy a llevar a comer hielo y aqui estamos y aqui estamos la del hielo ya paso ahora que sigue vamos a ir a ver vestidos ajá que? enserio? yes yes of course coge me encantan los vestidos de novia te encantan? si osea me encantan ay yo voy a hacer un momento de aparte nos vamos a hacer la amiga que te dije si hermana ese no te queda pero las dos nos los vamos a probar ajá nos van a quedar si no que nos dejan el liston abierto el de la espalda hermana chungo de mi madre no aqui le pone poquito mas de like y nomas me lo arroba ponle resortito aca atras que tal que si me termino comprando uno uuuh no 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 a ver vamos viendo espérense vamos viendo espérense ahí voy hermanes pues ya estamos aqui en amarabi house dices tu ay hermana que va a pasar aqui no se pero lo que sea que pase seguro sera una fantasia y seguro sera un momento icónico jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Maravir, hermanas! ¿Qué traes puesto? ¡Maravir! Oye, este es un sueño, hermana Sí quiero Ya te están dando ganas de cazar de oro Ya me pasó a mí el catálogo Ya me pasó a mí El modelo 2020 2020 Gran vestido Este me encantó Este me encantó Este chiqui Así como de coctelito que se vean las piernas Me veo más alta Miren este vestido que está aquí Este, de novia Dices tú Y pues una que viene de chismosa, la verdad ¿Cómo harán tallas generales para poder hacerlos? Según yo, mi... Hola, como están bien venidas a la clase de diseño en moda En alta moda Según yo, todos usan uno de estos Ah, uno de estos No sé cómo se llaman Como moniquis, pero no sé, ¿no? Debe tener un nombre No, ajá, tiene un nombre uno de esos Como básico ya sobre ese van haciendo todo De que tras, la medida Tras, tras, tras Y así, ahí lo hacen todo Ese es el gran... El gran boost, tío Qué fantasía ha sido los 15 años, eh Güey, como Joto, tú no quisiste tener 15 años Güey, yo no tuve 15 años Nooo O sea, no con vestido, pero sí me hicieron un gran evento ¿Con chambelanes y todo? Mmm, casi Me estaba ahí explicando, amigas Luego se los cuento ¿Hay fotos de eso? Supongo Sí, yo en traje O sea, pero yo en traje Hubiera sido una fantasía De coronel, de coronel Si da fantasía Estos vestidazos Dan mega fantasía ¡A maravilla cuánto este! ¿Aceptan tarjeta? Claro Que si hay tanda así Imagínate llegando con esto a los Elliot A los MPD Estos son los de boda Estos son los que nos interesa Nosotros porque eran de chavita Pero nosotras ya somos unas grandes mujeres ¿Qué? ¿Se van a casar? No, habla por ti, hermana Yo todavía quiero ser la chavita Muy guapo, hermana Muy guapo Todo esto podría ser tuyo o mío ¿Tienes novio para mí? Imagínate, novio diseñador El novio está aquí al lado Y yo, es groma Sí, está en Mérida Entonces no está, no cuenta No está Me encantan este tipo de que enseñas cuerpo Pero que te tapa el seno Con transparencia, ¿no? Yo soy muy de transparencia, Sam Aquí lo tengo, ese vestido Aquí está Aquí está El bonito vestido, dice esto Estos me ponen muy tensa Porque donde tantito yo engorde Ya bailé Si era blanco Oye, si es cierto lo de que les amarran el rojo El hilo rojo Porque ya no son señoritas O eso ya no se usa Yo sabía que la gente luego decía Como ya no es señorita Les pongo el hilo rojo ahí metido O el hilo beige ¿Cómo que ahí metido? Porque acuérdate que el vestido blanco Significa pureza Entonces como ya hay truco Dicenle, tenemos que amarrar un hilito Uy, el mío iría bordado El tuyo sería este, precioso Yo sí jalaría Uno negro Uno negro también Porque te casarías con un sugar daddy Y ya dirías Mira, de aquí al funeral Y ya tengo la opi Sí, se me ve cara así Mira Sugar baby Pero ya se nos está yendo la edad Ya me encanta el precio Creo que este es tu último año Ya después de esto Ya me voy al mundo de los sugar daddies Si me voy al extranjero Y hablo inglés ¿Quién eres? Y yo ¡20! Vamos a ver ¿Qué sería el house tour? House tour Bienvenidas a mi casa Ajá Bienvenida a mi casa Bienvenida a mi casa Ajá Ay, ¿sabes qué? Me encantaba esos programas de MTV Ajá De cuando eran las quinceañeras Y que las mandaban y así Yo siempre quiso tener un programa así ¡Guau! Este tipo de verde Es un verde que me encanta A mí me encanta este color Ese A mí siento que me diría ¿Cómo se llama? Es como Golden Rose No, no sé Es como un patadito Sí, sí, sí Yo creo que ya se vendió Ahí, mira Vaya Ahí el vestido plateado ¿Viste esto? Ese está muy bonito Es chiqui Así como que Me veía como muy coqueta Muy coqueta Muy lindo Ay, sería padrísimo Llegar a unos premios Con un vestidazo así Todas otras No, ni digas la idea No sé qué hacerlo Nadie Y si la copian Y no es una de nosotras dos Demanda Demanda Ella ya va a robar A lo mejor si te lo llevas en la cajuela Nadie se da cuenta Ay, hermano Así está muy perro O sea, son dos piezas Pero aquí deben prestar El cuerpo ahí El chiqui No, no me traje chiqui Eso va a ser un problema Para el diseñador O sea Amarabi Yo creo que ellos tienen chiquis No creo que todas vengan acuerpadas Yo creo que aquí les hacen el chiqui Ajá Miren Ay, dice Ay, tengo Tengo sustitividad Tengo sustitividad Ya se llevan a mi comadre Ay, tu momento, hermana Tu momento Estoy muy emocionada Este es un sueño Que no esperé que sucediera Pero ya estamos aquí Y pues nada Gracias Charly Por esta fantasía Gracias Damian No, Charly no No, ¿verdad? No, ya No, ¿qué es como? O sea, yo le decía a Charly Porque iba a pensar con él Gracias Damian Por esta fantasía Gracias a Marabi Espero verme bonita Tan bonita como siempre soñé Con mi vestido de O.A Ok Voy a cortar Está que me lo pones Ok Esto, o sea que Es un ritual, hermana Algo así Yo no sabía que era un ritual Pero mira Una como Jota No vive esto Hasta que, mira Hasta que te toca Amo las criolinas ¿No saben cómo? Amo las criolinas Ah, super, sí ¿Has usado criolinas antes? O sea En mis 15 años, sí En mis 15 años Y yo pues así ¿Cuánto es por esta? Oye, voy a tomar esta ¿Qué, viejito esta? ¿O no? No, todavía Ah, todavía no Ah, ok Ah, es que vean el vestidazo ¿Le pones estrellito? No, no, no Ah, yo tenía estrellito Ahora sí Así se ponen los vestidos Oh my God Sí quiero este ¿Cuánto? Amo Unos qué 450 pesos Dices ¿Qué? Hermana El truco Mira, depilado la axila Pero hoy las mujeres de hoy Ya nos la dejamos Ajá Bigote y axila Pasa Hermanos Ok, manos a la cintura Así vamos con la cintura Ok, ok Qué perra, hermana ¿Se me ve la clavícula, hermana? Todo Se me ve la clavícula Se te marca muy bien Me encanta Hasta parece que te la maquillaste Ajá, ajá No lo estoy forzando, eh Es que ya entendí La crinolina hace la fantasía Oh Amo Oh Oh Ahí vamos Ahí vamos Ahí es cuando te arrepientes De chingarte las hamburguesas Las pizzas Todo Con razones tan así Como las novias de Ajá Y así Era así Tía, pásele Tía, pásele Tía, pásele Ay, tío Ay, gracias por venir Pásele Ahora imagínate Que las arreglan Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Imagínate Una ya termina Harta No comen, obviamente No comen No Hermana ya está viviendo La fantasía Ya se está volviendo loca Amigas Ya estoy Ya estoy sintiendo La fantasía ¿Qué crees, hermana? ¿Qué? Que sí es tu boda en serio hoy Charly Charly ya te está esperando En Coyoacán En Coyoacán En la catedral de Coyoacán Ya Vámonos, corre Y bueno, su tía Está más que la Estoy viviendo una fantasía Ahorita que te pongan La tuya amiga Vas a sentir El rigor Y si te pongo de madrina Ay, se me cayó mi velo Por perra fue mi magia Por burlona Porque no quiero ser madrina Yo me quiero casar Como las mejores amigas Que se casan el mismo día Aquí Como ¿Cómo se llama esto Cuando se casan las dos amigas? Guerra de novias Que se agarran de las grañas Sí, quiero Amigas Por primera vez Muevan en el espejo Ay, no te has visto A ver, ahí va Dos Tres Ni MTV tuvo tanto drama En Quiero mi boda ¿O cómo se llamaba? Hermanas Pues yo aquí viendo Como pose esta señora Hoy soy la amiga putona La amiga que le envidia Por casarse A mi casa A mi casa Hermana Ay, es Jamás Ese yo lo quiero Pero para mí Uf Duelo de divas ¿Podrás de uno? No creo Y ya, ¿verdad? ¿Cómo así ya? Sin paja ni nada ¿Qué seguro? Hermana, tú puedes Ahí estás bien flaca Joto No, me voy a subir de peso Ahorita Vamos a retirar el pantalón ¿Eh? Pero se va a ver La gotita traicionera Porque acabo de entrar al baño Ay, yo estoy sincera Si estás flaquita, amiga Ay A ver La paché Esa es de villana Claro, yo soy una niña Qué buenas sombreras, hermana Soy muy perra Y vengo de negro Soy la villana de tu voz Eres la que va a interrumpir todo Ella no se puede casar Porque ella no es señorita Veanla Se aferran a la vida Se aferran ¿Cómo que no te va a quedar? Ahorita vemos Ahorita ves, Joto Lo compras porque lo compras Ahora te entiendo Ahora te entiendo Y ya estás actuando No, no, no Pero a este no te lo han puesto No es gratis la pedrería Ahí vas a comprar tu sueño Ay, sí, pero también No se aferren tanto Así se debiera de ver El debe, así ¿Cómo, cómo, cómo dicen? ¿Cómo debería ser? Ah, no Como lo vi en internet Expectativa real Expectativa real Qué hermosa está ella Hermana, ¿lo lograrás? ¿Podrás? Ella no es competencia Ella no es competencia Y yo a cara lavada A ver, que ella sabe a cara lavada A ver, quiero ver a cara lavada Ya quiere nueva pelea La Biasu antes quiere nueva pelea Y la conoce Amiga Qué señorona Sin chuqui Gran dama A ver, ¿ella podrá sin chuqui? Gran dama ¿Zapatos? ¿Qué calzas? Cinco Ay, a él sí le va a alcanzar Pues es una niña chiquita Y yo sí sé caminar en tacones Me ha costado varias Varias caídas Varios tropiezos Sí, se sabe Ay, este está demasiado Ay, este es mucha Mucha lentejuela Ya estoy parando de puntas Para que no me vean La estatura real ¿En serio? ¿Ustedes creyeron que era mentira? Pues no Ojalá Mira Ay, amiga ¿Qué es eso? ¿Se te perdió? Se te perdió ¿Y no es chuqui? Este sí no es chuqui ¿Traes animal? ¿Traes perro, amiga? Sí la anda haciendo competencia Zoronasti La verdad y todo Pues sí Ya cara lavada Chica de la moda Ya cara lavada Chica de la moda ¿Podrá Zoronasti? ¿Quiere no a pelear? ¿Esta perra está viendo con quien se pelea? Cuidado, amiga No, no Zoro, un besote A ver, la bella zapatilla Uy, es la que le gusta La de la plataforma Y la brillantina Amiga, si te ves muy malvada Tú vas a venir a detener El gran evento Y luego en tacones ya te pasé En tacones ya No me haces competencia, hermana Baja, voy a impedir tu boda Joto No te vas a casar con Charlie Charlie es mío Help me En bilingüe, se dieron cuenta En bilingüe, ella está lista Ella ya está lista Por ahí está el extranjero ¿Cómo salgo? Qué atletica, mira Qué atletica Por si sales corriendo, amiga Por si te persigo Sí ando levantando varios microbuseros Eso, chiquita ¿Y no sabe cómo se empateará? No ¿Cuál es tu nombre de hoy, de mi novela? El mío, Rosa Aurora Porque me veo, porque soy la buena El tuyo es como Catalina o algo así Porque eres mala Me quiere llamar bien ella Rosa Aurora Ven para acá, maldita Suélteme, tía No te vas a casar con José Julián Él tiene que saber Que tú no eres señorita ¿Por qué me está haciendo esto, tía? Yo solo quería encontrar el amor Y lo encontré Y ahora lo está arruinando todo No te lo mereces, maldita vagabunda Y esto es para que aprendas Que las perras como tú Se tienen que quedar en la calle Porque eso eres Una callejera ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias Aplausos Ahora nos merecemos una Ahora vamos a hacer el gran cambio Un Emmy Su tía va a ser la que trae el gran vestido de novia Y yo un vestido de quinceañera Porque yo soy más joven que ella Ínimo Ínimo De qué soporte Así así ya no se ven los pelos de la axila Cuando ande en la sirena Digo en la víbora En la sirena En la víbora En la víbora, víbora Del ama, del ama Ya le pusieron el gran vestido de novia ¿Y qué hablas? Nos contaban que este vestido no le queda ni al maniquí O sea ¿Qué me lo van a regalar? Que por si me caso no sé Ay, qué guapa ella Ay, Clara Ella, ella tiene Soy modelo, la verdad como la Ceci Logramos encontrar el marido de nuestros sueños Y ahora sí Estivas de blanco Ay, hermano, no sé si se llama Lician o qué Esto Esto es Esto no es un mal orgullo Ajá No Porque estamos muy felices Y ni modo Es porque buena vibra Claro Aparte ni me quiero casar Aparte no Malo Malo No te pusieron corona Porque tú la única reina eres tú Ay, no, amiga Yo comparto No, amiga, mira atrás La voy a sentir como en la foto de la más dragada Que todas se comparten la corona Ay, ajá Ay, ajá No nos caigo, yo no nos caigo Ay, ya, ya viene la corona Uy, sí se ve más cara que la tuya, eh Vemos Es gata Ay, no, sí se ve más cara que la mía A mí se te alcanzó para el cristal del grandote Y luego es piedra sí, piedra no Piedra sí, piedra Ay, ya me encanta la rara Ok, ya vi cómo se ve ¿Ya empezó? No Hazle el 3, 2, 1 Ok Ahora no es pendeja Sigue en un tiktoker Sigue en un tiktoker Ajá, yo soy de mis chavos Ponte en pose Me gusta Pero oye No Ponte Más cuello Andale Pepe no Pepe está perfecto Más cuello Porque si no te haces Pues la mano, la mano hace Andale Un poquito sobre No, Pepe ya lo entendió Le acomodas aquí la cauda Ay, Dios ¿Y tú? Arquea más la espalda Ay, ¿estás viendo? Ay, yo No me arrasé esto A ver, arqueate Amiga, gracias por vivir la fantasía conmigo Amiga, gracias por invitarme Esto fue un sueño Y haberlo hecho juntas Verdaderamente no pude haberlo hecho con nadie Iconico momento Y todo Y la que soporte Hermanas, ustedes no vieron Pero hay varios cambios de outfit Creo que con el verde no salí No En cámara Pero hay grandes tiktoks Y gracias a Marabi Ay, a Marabi Nos dejó jugar como niñas chiquitas Poniéndonos mil vestidos Nadie nunca en las tiendas Wow Nadie nunca No, sí, vayan y busquen las cosas Tuviste más cambios que Miley en Ocean TV Y ni modo Y ni modo Ah, también van a ver todos los tiktoks Los videos que hizo tu tía Por favor, vayan a seguir a Pepe Gracias por estar aquí Ay, gracias, amiga Espero que no sea la última vez Y te terminan odiando De gran pelea No saben las que me hizo ya, amiga No, gracias Mira, deja tú yo, amiga Gracias a Marabi Que verdaderamente nos dejó Vivir esta fantasía Vayan y búsquenlo Hay mucha Ya le tiré Es endeudor Vámonos Gracias Se salió caliente Con los vestidos así Tras Y pues ya, por favor Síganme a mí en mis redes sociales Suscríbanse al canal Y pues dejen sus comentarios Por favor, su fuerte favorita Y ya pues nos vemos En la siguiente aventura Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Adiós, amigos Bye Bye Buen día Buen día